Para mi gente, en mi querido pueblo de Parita Cuando hay fiesta allá en mi pueblo, nadie se queda en la casa Gente de cerca y de lejos, se va juntando en la plaza Pueblo de músico bueno, pueblo de cultura y danza La tradición mantenemos, resguardada a la distancia Viene el toro, viene el toro Ay, diga mi gente, ¿de dónde son? Somos, somos de Parita Allá arriba, abajo, ¿de dónde son? Somos, somos de Parita Lo de Pueblo Nuevo y el Callejón Somos, somos de Parita En la Santa Elena, mi corazón Somos, somos de Parita Pueblo que sabe trabajar y se sabe divertir Con Pucristi algo especial, Parita se va a lucir Iglesia y plaza colonial, únicas en el país El escenario principal, donde nos vamos a reunir Vamos, muchachos, no Danielito Uriel Carlos Ay, diga mi gente, ¿de dónde son? Somos, somos de Parita Los de Juan Blanco y Puerto Limón Somos, somos de Parita Los de Setedero al Corozo son Somos, somos de Parita Los de Mandate al Barrio Chino son Somos, somos de Parita Ay, 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 ¡arriba! Ay que somos y somos De París 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 ¡Ale, rapadiano! Poder a dos, hermanos ¡Upa! ¡Upa! ¡Ey! ¡Vamos, chachos guapistas, tennos casa! ¡Ay, que somos y somos! ¡De París! 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 ¡Ay, que somos y somos! ¡Upa! ¡Ey! 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 Gracias por ver el video